No me hiciste un hombre de negocio, sino un hombre de trabajo, de crear una empresa agrícola. Me costó bastante trabajo al comienzo, pero al final lo hemos logrado. Cuéntenos, ¿qué tan importante es para La Calera sus trabajadores? Es lo más importante, las empresas, los trabajadores, todos dependemos de ellos. Ellos son el motor, sin ellos no se puede hacer nada. Esto no es una fábrica de producir dólares para llevar a Suiza, esto es una fábrica para darse trabajo a la gente. Yo desde muchacho me he dado cuenta de la pobreza que hay en este país y la falta de trabajo de empresarios. Por eso yo hice empresa y después he logrado que mis hijos también hagan empresa.